Llegamos al tema número 3 de este microcurso, en donde conoceremos las generalidades del aprendizaje basado en juegos. Empecemos diciendo que el juego ha hecho parte, a veces consciente o inconsciente, de nuestros procesos de formación. En la infancia, el juego es quizás el medio más relevante para la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de competencias sociales y emocionales. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en los niveles educativos, los docentes hemos tendido a eliminar el juego de las aulas, ya que se ha creído que los temas de la educación básica y media deben abordarse de manera rígida y catedrática. Es posible que existiera una intención del docente en mantener el imaginario de la ciencia como un saber erudito y alejado de las personas, porque le permitía sostener su poder sobre el saber. Sin embargo, hoy en día esta situación está afortunadamente reevaluándose. En general se sabe que el juego permite garantizar una interacción adecuada, forjar vínculos, poner a disposición diferentes valores, resolver conflictos, autoconocerse, desarrollar habilidades motrices y cognitivas, entre otras. Por todo lo anterior, los pedagogos actualmente le abren espacio y reivindicación al juego en los procesos de aprendizaje. La característica más relevante del juego es, quizás, la motivación que debe provocar en los participantes. Hoy esa motivación es fundamental para garantizar que los estudiantes se involucren en el proceso de aprendizaje. En la antigüedad, pensar en una relación directa o complementaria entre procesos educativos, enseñanza y aprendizaje y el juego, era algo inconcebible, excepto en espacios de recreo u ocio de los estudiantes. En la era digital en la que vivimos, el juego empieza a verse como una posibilidad de herramienta de aprendizaje por lo que emerge el aprendizaje basado en juegos. En este enfoque se propone que el estudiante haga uso de mecánicas que permitan desarrollar o fortalecer habilidades relacionadas con el proceso de aprendizaje. Evidentemente el rol del estudiante es activo, ya que se espera que logre implementar las habilidades y su conocimiento para resolver los retos y desafíos propuestos. De esta manera, los pedagogos descubrieron que es necesario tener en cuenta el juego como una herramienta potencial de aprendizaje en cualquier etapa de la vida y mediante juegos análogos o digitales. Veamos un ejemplo bastante conocido sobre aprendizaje basado en juegos. Juan, profesor de física de un colegio pedagógico nacional, les contaba a sus estudiantes que en su niñez le encantaba apuntarle a los pájaros con una cauchera, sin embargo, nunca tenía suerte de derribarlos, por lo cual sus amigos se reían y él se sentía muy frustrado. El profesor les dijo, aprendan de mi experiencia. No siempre se puede alcanzar el objetivo con la primera acción. Por más que no veamos los resultados inmediatos, perseverar y seguir trabajando nos llevará a lograr nuestras metas a largo plazo. Juan empezó a dibujar en el tablero las diversas formas en qué debía apuntar con su cauchera a los pájaros para alcanzarlos. Juan decidió enseñar física teniendo en cuenta esa experiencia de su infancia y haciendo uso de la tecnología para poder crear un juego digital. Ahora, el profesor comparte su conocimiento de una manera divertida y sin hacer daño a los pájaros. Su frustración lo llevó a que pudiera enseñar tiro parabólico de una manera divertida. ¿Sabes cuál es el juego? El juego es Angry Birds. Para hacer uso de esta pedagogía, se recomienda a los docentes tener en cuenta los siguientes pasos. Definir un objetivo claro. Transformar el aprendizaje en un juego. Reto específico. Establecer normas de juego. Crear un sistema de recompensas. Proponer una competición motivante. Establecer niveles de dificultad creciente. A continuación, se presenta la implementación de esos pasos en el juego de Angry Birds. Objetivo del juego. Abordar procesos de aprendizaje mediante un uso lúdico tecnológico sobre tiro parabólico. Transformar el aprendizaje en juego a partir de un escenario digital que simula una cauchera que debe ser apuntada y accionada llevando a un pájaro a tumbar un marrano mediante simulación de impactos tipo proyectil a partir de tiros parabólicos, propiciando en el estudiante elementos lúdicos aplicados a procesos de aprendizaje sobre tiro parabólico. Reto específico. Haciendo uso de variables como velocidad de salida y ángulo de disparo, el estudiante deberá tumbar a los marranos e ir avanzando de nivel haciendo uso de sus conocimientos sobre ley de Hook. Establecer normas de juego. El usuario. Para avanzar de nivel, el usuario debe tener claro el ángulo que mejor le sirva para emitir el disparo y de esta manera tumbar los marranos dispuestos en el juego. Crear un sistema de recompensas, proponer una competición motivante y establecer niveles de dificultad creciente. En el caso de Angry Birds, el puntaje es una de las mecánicas de motivación que se generan en este juego, además de ir avanzando de nivel y complejidad. Hasta acá se ha abordado el aprendizaje basado en juegos. Ahora bien, se presentarán algunas generalidades de la gamificación para que el docente pueda elegir con cuál de estas estrategias se siente más cómodo y le es posible empezar a implementar. A diferencia del aprendizaje basado en juegos, la gamificación es una pedagogía que no necesariamente se genera a partir de un juego. Sin embargo, si busca ser más estimulante y divertido en el proceso de aprendizaje, haciendo uso de dinámicas y mecánicas de juegos para poder conseguir mejores resultados y aumentar la motivación en los estudiantes. Para lograr el proceso de aprendizaje haciendo uso de la gamificación, es necesario tener en cuenta al menos cuatro momentos según Yu Kai y Sudarshan, 2013. Descubrimiento. En esta etapa, el docente entrega toda la información necesaria para alcanzar el objetivo. Presenta el objetivo. Define qué deben buscar, alcanzar o resolver quiénes participan, qué roles se pueden asumir y cuáles son las normas a seguir. La intención es que en esta etapa se logre motivar al estudiante. Entrenamiento. En este momento, el estudiante se enfrenta con un primer reto, de tal manera que le sirva de tutorial para identificar cómo puede abordar el desarrollo de la estrategia gamificada. Andamiaje. En esta etapa, el estudiante experimenta los cimientos de la estrategia, es decir, que comprende los diferentes niveles de dificultad a medida que va avanzado. Dominio. Refiere a la creación de condiciones para que el estudiante avance en el juego mediante la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos. La intención es que a medida que se complejiza hace uso de conocimientos y nuevas estructuras de aprendizaje, lo cual le permitirá experimentar la relación entre habilidad desarrollada, incremento en el nivel de dificultad y resolución de reto. Es fundamental entender que el dominio es gradual y progresivo. De acuerdo con el TEC 2016, en los procesos gamificados deben abordarse los siguientes elementos. Reto. Misión y desafío. Tiene como objetivo principal fomentar en el estudiante una motivación intrínseca a partir de un reto a resolver y con el cual se establecerá el resultado de aprendizaje de la estrategia gamificada. Narrativa. Historia creada o adaptada de acuerdo con las características de la población a la cual se busca impactar, le permite al estudiante entrar en un rol diferente acorde a la narrativa utilizada, generando dinámicas para el personaje creado o seleccionado. Reglas. Permiten establecer parámetros éticos de respeto y juego limpio en los procesos gamificados. Capacidad de elección. La estrategia de gamificación debe permitirle al usuario la capacidad de elegir nuevas rutas, posibilidad de equivocarse con el objetivo de un feedback permanente y la construcción de conocimiento a partir de diferentes procesos. Puntuación. Se refiere al reconocimiento que se otorga mediante la experiencia, niveles, barras de progreso y acceso a contenido bloqueado, insignias, niveles, puntos, logros y resultados obtenidos. Estos elementos buscan fomentar procesos de motivación extrínseca, además de consolidar procesos de seguimiento y evaluación constante a lo largo del proceso. A continuación, se identifican algunas semejanzas y diferencias del aprendizaje basado en juegos y gamificación, de manera que continuemos profundizando en estas pedagogías. Ambos deben partir de un objetivo claro de aprendizaje que debe conllevar al resultado esperado. El aprendizaje basado en juegos hace uso de juegos para aprender unos contenidos didácticos. La mayoría de las veces hace uso de juegos ya creados y se adaptan al objetivo de aprendizaje que se necesite. La gamificación, si bien usa elementos de los juegos o videojuegos, no implica directamente la acción lúdica de jugar. Casi siempre la gamificación aborda una narrativa como eje central de interacción. En el aprendizaje basado en juegos no es indispensable contar con una narrativa. En la gamificación las reglas y los objetivos se diseñan de acuerdo con el sistema de puntos y recompensas a alcanzar. En el aprendizaje basado en juegos, las reglas y los objetivos se diseñan con base en el aprendizaje a alcanzar. En ambos los estudiantes y profesores ejercen roles activos. En conclusión, existen posibilidades motivantes en ambas estrategias, pero es fundamental diferenciarlas para poder decidir. Actividad. A continuación, encontrará una situación que le invitamos a adaptar de acuerdo con su área de conocimiento. Es decir, debe pensar en la misma población, con las características allí brindadas, pero con un tema de su área de experticia. Posteriormente le invitamos a participar en el foro respondiendo las preguntas allí planteadas. Deje volar su creatividad y sorpréndenos. Un profesor de español se encuentra en un dilema. Ha encontrado que a la mitad de sus estudiantes les gustan los juegos de mesa y la otra mitad los videojuegos. Él ha querido diseñar unas estrategias diferentes para poder fortalecer algunas competencias en sus estudiantes de una forma divertida. Una posible solución para el profesor es adecuar uno o dos juegos de mesa para abordar gramática y sintaxis. Los juegos pueden ser diseñados para que los estudiantes deban interactuar entre sí, para completar una tarea o responder a una pregunta. Esto ayudará a los estudiantes a mejorar sus habilidades de lenguaje y comprensión. El profesor también podría, por otro lado, crear una narrativa alrededor del multiverso del lenguaje en el que diseñará unas recompensas y puntuaciones a medida que se superen ciertos desafíos y se evidencie el uso de ciertos saberes y el desarrollo de ciertas competencias. Ambas posibilidades permitirán al profesor asegurarse de que todos sus estudiantes disfruten de la lección. Sin embargo, ahora está en el dilema de plantear. ¿Cómo enseñar piensa en un tema a tus estudiantes? ¿Cómo lo harías tú? ¿Por qué? Comparta en el foro sus ideas y responda las ideas de por lo menos dos compañeros, enriqueciendo sus propuestas. ¡Gracias!